Ejército, policía, carabineros y agentes de tránsito garantizarán la seguridad durante la Semana Santa en Envigado, de modo que los ciudadanos recorran el municipio y hagan parte de las actividades culturales y religiosas programadas. Son alrededor de unos 60 efectivos de la Fuerza Pública, unos dispuestos por el municipio directamente a través del comandante de estación y otros apoyos que van a llegar por parte del área metropolitana. Se vincula también el componente del ejército, la especialidad de carabineros y tenemos la participación también del cuerpo especial del GOES. Las autoridades locales esperan que los visitantes asistan a las 19 parroquias de Envigado, entre ellas Santa Gertrudis, declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación, por lo que se registrarán algunos cierres viales. Nosotros tenemos dentro del panorama 19 parroquias, cada una tiene su cronograma aprobado, validado por parte de la administración, lo que implica necesariamente algunos cierres parciales durante la extensión de las procesiones para poder viabilizar todas las actividades dispuestas por cada una de las parroquias. La alcaldía de Envigado hace un llamado a las personas que visiten el municipio para que tomen las debidas precauciones en escenarios de aglomeración, con el fin de prevenir ser víctimas de hurtos y otros delitos.